¡Hey! Muy buenas a todos a mi, bienvenidos al Yomu, que saben como ven, chicos, no se conocen con los comentarios del canal, estamos jugando un poquito de Phantom Forces, mi primera partida en dos meses y tres semanas, así que estoy un poquito nervioso, no te voy a mentir, no te voy a decir que el Yomu está ready para repartir estopa, pero, eh, pues, ah, rabo, no, por favor, odio la, odio esto, eh, vamos a jugar aquí, sí, bueno, vamos a jugar un poquito, vamos a ver qué tal se nos da, eh, así que, nada, chicos, recuerden que ya estamos de regreso, estoy jugando en mi laptop, así que si se lagué en algún momento, si hay algún problema con el audio, lo que sea, me lo perdonan, porfa, me lo dejan saber en los comentarios, yo, en tal minuto, falló el audio, lo que sea, para verlo, porque no estoy todavía muy acostumbrado a grabar aquí, realmente, o sea, no miento, no soy, no estoy muy acostumbrado a este tipo de grabar aquí y todo eso, se me hace un poquito difícil todavía, se me hace un poquito difícil todavía, lo que es grabar, editar, todo eso aquí, pero, espero, o no te moriste, compañero, esperemos que todo funcione bien y que no haya problemas, un par de pro, el inmortal, jesus christ, ahí está, me dieron asistencia por lo menos, no me ve, uh, esto está lleno de gente, esto está lleno de snipers, no puedo atrever, o sea, podría intentarlo, hace un par de partidos, hace dos meses y pico que no juego, pero yo soy valiente, o sea, yo no tengo miedo a sacar mi sniper y empezar aquí a hacerle cerquillos a los infelices, esto, vamos a correr, como les digo, estoy solamente practicando un poquito, porque estoy un poquito fuera de práctica, no le voy a mentir a nadie, muerto, muerto, lo dimos los dos a la vez, pero yo lo marqué a él, así que, muerto, vuelvan, muerto, le cargamos, Hay que tener mucho cuidado con la posición What the fuck? No, no, el inmortal, Jesus Christ Jesucristo se entró al juego What the fuck, loco? Te voy a morir, ¿o qué? Carajo, me matan Pero un par de tiros se van a llevar 2 o 3, ¿no? 2 o 3 campeando por aquí también, por lo que veo Eh, compañero, alguien me ayuda a matar a estos 3 pendejos No están, si están abajo, loco, o sea Estamos en problema porque mi equipo Llevo un mes y pico sin jugar y tengo más kills que todos los que están jugando Me parece razonable ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee que le haga un cerquillo? Que le borre la madre Hay que marcar, yo creo que lo más importante sería marcar a los enemigos No sé si sea la mejor idea subir aquí No sé si sea la mejor idea subir aquí Pues sí porque está todo el mundo muerto así que, a lo mejor puedo acomodarme por aquí O qué buena posición loco Tiene un escopete, como quiera me quito 25 de vida. ¿Cómo? Jesucristo bendito, ¿cómo me pega ese tiro? Dios santo, pero la magia. El señor mago del planeta tierra, no diga. WTF fue eso, loco? ¿Una granadita? Si, por encima a bocajarro, por encima del brazo. Quizás no fue la mejor decisión disparada. Corre. Tengo un compañero aquí. ¿Ahí está? Pero si están todos aquí. Me vio a este. Subió. Cambio de pistola, me quedo una bala. ¿Qué hace este? Mátalo. Ok. Entonces tú vas a ver quién es ese señor. AK-12. Uh, cuidado. Muerto. No, si me iban a caer 75 mil personas. Pero no está mal, no está mal. Ahí le hicimos pasar un mal rato a los compas. Interesante. Tenemos el control del punto por un momento. Que hace que la partida dure un par de minutitos más. Porque estamos demasiado flojos. Un poquito de granada así a los... Aquí hay un tipo por lo que veo. Uh, sí. Coño, coño. Claro que sí. Una mala idea, compañero. Vamos para el lobby. ¿Está muerto? Sí. Muerto. Ok. Vamos a dar la vuelta. ¡Lol! Y ese brinco. Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha vuelto el juego. ¿Alguien más? Corre. Qué falso, loco. Por favor. Literalmente me estoy... Mira este con una mira pequeña ahí. Departiendo a Tuke. Vamos a cargar la granada un poquito, yo pienso. Yo no sé si hay gente defendiendo el punto en el punto. Hay un sniper por aquí. ¿Dónde estás, Menso? ¿Dónde estás? Ajá. Te veo. Voy a asomarte y te voy a hacer un hijo. Eres mío, nene. Eres mío. Se lo dejé bien claro. Lo que te iba a pasar si te cogías. Corre. Alto. Marcado. Marcado. Gan veinte balas. Marcado. Marcar, marcar, marcar. Campero, loco Metió dentro de un contenedor, en serio Ahí te va a quedar toda la partida, mano Ahí te va a quedar Toda la partida jugando ahí atrás Esta mira no es la mejor Pero Vamos Siéntate a acostar por campero Campero, hijo de la gran Campero, hijo de tu madre Sata Recargamos esto, sí Esa granada no fue la mejor Pero por aquí sí Cambiamos por si las moscas Ah, esa es la granada Bien, bien, bien Muerto Le pego en el pecho Le pegué en el pecho Por lo menos Gracias a Dios que le pegué en el pecho Porque me iba a sentir muy mal Si fallaba ese tiro Le pegué pero en el mero pecho La partida está súper despegada O sea, vamos a perder obligatoriamente Pero Que falso El tipo ese del palo Ese kendo Extraño Es lo más falso Que he visto en este juego Bueno, no He visto cosas peores Vamos a escondernos aquí Ya sabía yo que Estabas campeando En alguna esquina Perra Está al frente mío Está al otro lado de la caja Y aparece atrás mío Ya veo que Tres meses Y el juego todavía no puedo Reglar el maldito melee Ya veo, ya veo Oye, pero han metido 73 mil millones de armas nuevas Pero el melee El melee es que se joda El melee Conco de mierda Loco, que tienes Que tienes enemigos Al otro lado, por favor Haz algo Haz algo y defiéndete Por favor Tengo un enemigo atrás Literalmente Matando gente En el spawn Como la puerca rata Que es Puerco asqueroso Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me cabré un poquito Pero Estamos mejorando Ahora Ahí subimos Por lo menos A 20 y pico kills Más o menos Yo creo Que falso Le pegué ese tiro En el pecho Loco 34-13 El yomo El yomo aún le queda Alguito No le queda mucho No le queda mucho Definitivamente O sea, ya no es lo mismo Que antes Pero prometo Practic Vamos Granada acá Granada en el bolsillo El pantalón Para toda la vida Nene Ok, muerto también Tenemos el punto otra vez Que vaya Algo es algo No será lo mejor Del planeta Pero No hay nadie Por acá Es que no me gusta Pararme aquí al frente Porque me ve todo el mundo Ahora mismo Tenemos el control Del punto No te deberías Asomar tanto Compa Como nos capturaron Al punto Si tenemos gente Literalmente En todo el lado Y en serio Nos capturan Al punto La clave Muchachos La clave Es el cambio LOL Y esos tres Las tortugas ninja No sé Si te digo Las tortugas ninja Estaban en mi juego Las tortuguitas ninja Claro que sí Bueno chicos Vamos a intentar Cogerle el ritmo Otra vez a los videos Vamos a intentar Voy a empezar Un periodito aquí De prueba De un video Un día sí Un día no A ver que tal se me da A ver si lo puedo mantener Voy a traer Minecraft El próximo video Porque me interesa Tengo un vicio Voy a traer Alguien me puede decir Si quieren Minecraft hardcore Normal O con mods Por favor Déjenmelo saber Porque estoy realmente interesado Y aunque vamos a perder Creo que hicimos una buena partida Si llego a 40 Me voy a sentir feliz Conmigo mismo Si no pues Como quiera Me siento feliz Porque es bastante Lo que llevamos ya Debemos estar cerca A los 35 36 Vamos a rodear por aquí El spawn enemigo Mira Ahí está Llevo un tiro Ahí está Llevo un tiro Márcalo ¿En serio? Sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí señor 40 segundos Perdemos el punto Así que ahora Perdemos rapidamente Pero De todas maneras Nos vamos a llevar Alguien más Con la granada Es un tipo malo Lo acabo de ver aquí ¿Me mataron? Listo Muerto del güey Capturado una banderita Nunca viene mal Capturado una banderita O sea son 400 puntitos Que nos vamos a llevar aquí Por la racha Por la cara Prácticamente Una granada Perdimos pero 41-15 No está nada mal Pienso yo Casi casi igualado Con el otro No está nada mal Considerando que tenemos Un 2-14 Y un 20 Bueno está mal Así que nada chicos Espero les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Lo pueden dar like Comentar Suscribirse Chicos Que la locura Vuelve a comenzar Adiós Gracias por ver el video